¿Has soñado alguna vez con ser un jugador profesional de Clash Royale? ¿Dedicarte a recorrer el mundo combatiendo en torneos contra los más habilidosos jugadores? Pues ahora Clash Royale te da la oportunidad, eso sí, a ti y a todo el mundo. Comienza la Liga Clash Royale. La clave de la Liga Clash Royale es que está abierta a cualquier jugador, concretamente a millones de jugadores de todo el mundo, que quieren probar su valía y habilidad en el manejo de los mazos y las cartas. Para cribar la participación, los responsables de Clash Royale han planteado un desafío en el propio juego que durará desde el 14 de marzo hasta el próximo 19 del mismo mes. Si has alcanzado el nivel 8, puedes participar con tres entradas gratuitas. La misión, acumular 20 victorias. Si lo consigues, tendrás un pie dentro de la Liga. Y es que solo los jugadores que acumulen 20 victorias podrán ser seleccionados por los equipos profesionales que jugarán en la Liga Clash Royale. Eso sí, tener las 20 victorias es solo uno de los requisitos. La decisión final será del equipo que te seleccione. Una vez que sumes 20 victorias en el desafío de la Liga Clash Royale, serás un candidato para participar en la propia Liga. Como decimos, son los equipos profesionales previamente seleccionados quienes han de escoger a los participantes. Para ello elegirán entre los que acumulen 20 victorias, pero también que tengan ciertos criterios extra, como tener 16 años o más, cierta madurez, liderazgo o química con el resto de integrantes del equipo. Además, se acordará el salario y otros requisitos que puedan plantearse entre el jugador y el equipo. Para ayudar a estos equipos a escoger entre los miles de jugadores que conseguiréis las 20 victorias en el desafío, Clash Royale plantea una serie de torneos tanto online como offline. Son totalmente opcionales, pero siempre suman en tu currículum y te dan más opciones para ser visto y elegido como candidato por los equipos profesionales. Incluso se planteará algún campeonato en directo dentro del mismo estadio para que equipo y candidatos se conozcan y jueguen en el mismo lugar. De momento no han trascendido los nombres de los equipos profesionales que participarán en la liga. Próximamente serán anunciados a través del propio juego y de la página de Facebook de Clash Royale. Aunque apostamos que habrá unos cuantos nombres conocidos y algunos de ellos serán españoles. La liga Clash Royale consistirá en un campeonato de equipos profesionales. Cada uno es independiente, con sus propios criterios y valores. Se trata de equipos famosos dentro de los eSports o juegos electrónicos, con experiencia en competiciones y fuerza operativa. Es decir, equipos de renombre dentro de la comunidad de Clash Royale. Pronto se conocerán más detalles, pero ya puedes empezar a labrarte tu carrera como jugador profesional participando en el desafío que ya está activo. Buena suerte y a por todas. No olvides dejarnos un me gusta si vas a participar en el desafío de la liga Clash Royale y aquí abajo en la sección de comentarios tus estrategias más eficaces. Por cierto, suscríbete al canal de TuExperto.com para enterarte de todas las noticias de tecnología. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! No, se te ve un poco el cogote eso. ¡No! Se me ve la calva. ¡Se te ve el cartón! Y algunos de ellos serán españoles. Devolvemos la conexión al estudio. Soy como Gloria Serra. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. No, recuerda no. O sea, que puedes no. Suscríbete. Es obligatorio. Para que los equipos y los candidatos se conozcan y puedan jugar en el mismo lugar. Me he trabado un poco. Incluso se planteará... ¿Se planteará? Incluso se planteará algún... Algún campeonato. ¿Vale? Incluso se planteará algún campeonato... Pero bueno. Incluso se planteará... Bueno, pero, 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 ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Es el cartel de aquí. ¿Qué la pasa? Incluso se planteará algún campeonato dentro del mismo estadio para que tanto equipo como candidatos se conozcan y jueguen en el mismo lugar. Y soy gilip... ¡Suscríbete al canal!